Buenas tardes y muchas gracias por tu interés. Yo soy Nancy Pearson, directora de Cargo de Plata. Hoy tengo el gusto de presentarles la primera entrevista de una serie que estaremos transmitiendo los martes a través de este sitio. En Cargo de Plata sabemos que para desarrollar un buen mensaje de beneficio social o de cualquier tipo, se necesitan tres elementos muy importantes. Estar bien informados sobre el tema que se va a trabajar, ser muy creativos y saber escoger el medio más adecuado para su trabajo. En esta edición de nuestro reconocimiento universitario, hemos elegido un tema muy importante y a la vez un poco complejo, la prevención de la violencia. Por este motivo y para ayudarlos a desarrollar mejores trabajos, hemos buscado el apoyo de algunas organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para hablarles de la manera como previenen ellos la violencia en ciertas áreas y para darles algunos tips sobre cómo pueden hacerlo. Aprovecho para agradecer a las Naciones Unidas el apoyo que nos brinda y a ustedes los invito a navegar por las secciones especiales que preparamos. La primera, con información sobre algunos tipos de violencia y ligas muy interesantes para visitar. Y la segunda, sobre las nuevas categorías que integramos este año, medios alternativos y medios digitales, donde encontrarán muy buenos ejemplos de los mensajes que han participado en nuestro concurso profesional. Mucha suerte y hasta pronto. ¿Nos puede dar su nombre y cuál es el puesto que ocupa en la institución, por favor? Sí, mi nombre es Ana Guedmez, soy la directora regional de HOMO Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de violencia que existen actualmente en México? Y de estos, ¿cuáles son con los que trabaja su organismo? Bueno, en tipos de violencia hay, tanto en la esfera pública como en la esfera privada, nosotras en concreto, ONU Mujeres, que es la agencia especializada en materia de igualdad de género, trabajamos básicamente en la violencia contra las mujeres y las niñas. Nuestro mandato, uno de nuestros mandatos es eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas como una base central para el desarrollo en nuestros países. ¿Por qué este tipo de violencia en particular? Uno, porque ya lo ha señalado el secretario general de Naciones Unidas, esta es la violación más extendida de derechos humanos del mundo. Afecta a todos los grupos sociales, afecta a todos los países, afecta a muchísimas mujeres en el mundo y ha permanecido en el silencio durante muchos años. O sea, es más fácil escuchar hablar de la violencia asociada al crimen organizado o de la violencia de pandillas o de grupos juveniles, pero posiblemente esta forma de violencia que muchas veces ocurre en el hogar, que muchas veces ocurre en la escuela, que ocurre entre amigos, es la más silenciada. Y nosotras somos conscientes de que si no eliminamos la violencia contra las mujeres, contra las niñas, obviamente hay que eliminar todas las formas de violencia, pero nosotros hacemos énfasis en estas formas de violencia en particular, es muy difícil lograr igualdad para hombres y mujeres. Es decir, es muy difícil para las mujeres ingresar en la vida política, en la vida estudiantil, y contribuir con todas las posibilidades del desarrollo si realmente está sufriendo una violencia, que además suele tener características de ser muy sistemática y muy frecuente en el tiempo, y muchas veces muy silenciada y muy impune. Entonces, este es nuestro foco. En el caso de México y en el caso de América Latina en general, la violencia contra las mujeres es definida como cualquier acto en contra de las mujeres, que causa daño físico, daño sexual, daño económico, daño patrimonial, y que puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bueno, ya nos dio una breve explicación de los problemas. ¿Nos podría mencionar algunos datos duros, algunas cifras de esta problemática? Sí, en nivel mundial se calcula que entre dos tercios, cerca de un 70% de mujeres han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Esta es la cifra para México y en América Latina en general estamos variando entre un 20 y un 70% de acuerdo a las mediciones. Recientemente estamos empezando a hacer mediciones sobre este problema para darles un ejemplo de México, que según la última encuesta, 70% de mujeres han sufrido algún tipo de incidente de violencia, ya sea en su familia, en los espacios comunitarios, laboral o escolar. La forma más frecuente en todos los países, estudiada hasta ahora, aunque ya también los patrones están cambiando, es la violencia por parte de la pareja. O sea, es la violencia que ocurre por parte de la pareja actual o de la pareja pasada, la violencia que se da en el ámbito del hogar y por lo tanto es mucho más difícil a veces denunciarla o buscar ayuda. Muchas veces empieza en el enamoramiento, por eso es tan interesante esta iniciativa que involucra a los y a las jóvenes, pero este no es solamente el único. Yo quiero decir que en México, por ejemplo, el 30% de las mujeres reportan algún incidente de violencia en el ámbito laboral. En el ámbito laboral puede ir desde acoso, hostigamiento, abuso sexual, violencia psicológica, denigración, etc. Sabemos que todavía no solamente el hogar, sino también el espacio laboral es un espacio también todavía inseguro para las mujeres. De la misma manera en la escuela, por ejemplo, tenemos que un 16% del total de mujeres reporta algún tipo de discriminación, abuso o acoso, incluido la violencia sexual y la violación en las escuelas, y también en el ámbito comunitario. Entonces vemos en general cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de un continuum, que empieza muchas veces por discriminación, por minusvalía, por darle menos valor al aporte de las mujeres y que muchas veces son cadenas de violencia que empiezan en la infancia, en la escuela, en la familia. Entonces la violencia es una expresión extrema de la discriminación, pero lo que yo quiero decir es que la violencia contra las mujeres y las niñas primero no es un hecho aislado. O sea, suele ser sistemática, por ejemplo, cuando es una violencia por parte de la pareja, puede empezar en torno al enamoramiento con cosas que además en América Latina a veces son bien valoradas, como por ejemplo los celos, ¿no? Entonces tienes el enamorado que te llama 20 veces al día para saber dónde tú estás, con quién estás, con quién vas a salir, etc. Y tú percibes eso incluso como positivo, cuando en realidad es ya una señal, es un indicador de control, puede ir creciendo con... que te impide ver a tus amigos o que te impide ver a tu familia o que... para luego irse sumando formas de violencia emocional, como insultos, como denigración o violencia física o violencia sexual. No olvidemos que en nuestra región hasta hace muy poquito, tal vez por la tradición religiosa, se consideraba que el hombre tuviera acceso sexual a las mujeres en el ámbito de la pareja y del matrimonio era normal, ¿no? Aunque una no quisiera, no estaba tipificada la violencia sexual hasta hace muy poquitos años dentro de la pareja como un abuso. Y teníamos todavía países, por ejemplo, donde si el violador se casaba contigo, se suponía que reparaba tu honor y entonces no era castigado como un abuso. Felizmente esas cosas se están cambiando en las leyes y cada vez más nuestra legislación. México ha sido pionero, pero también El Salvador, Venezuela, Brasil, Uruguay, en tener leyes que tipifican de manera más amplia todas las formas de violencia, ya sea laboral, ya sea la trata o el tráfico contra mujeres, ya sea la violencia sexual, la violencia de pareja, etc. Cada vez hay marcos legales como más claros, pero todavía en nuestra cultura vemos muchos rezagos de esas ideas de, bueno, no será para tanto, bueno, será porque te quiere, que te llama tantas veces, bueno, no estarás exagerando. Todavía hay una cultura de impunidad y de mucha tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, no te creen o no se le da la importancia o las mujeres seguimos teniendo miedo a qué van a pensar de nosotros o, pues por ejemplo, cuando es una joven, la que es violentada sexualmente, siempre lo primero que se pregunta es, bueno, ¿dónde estaba o qué estaba haciendo? Cuando en otro tipo de delitos esas preguntas no se hacen, ¿no? Es decir, si a ti te roban en la calle nadie piensa, bueno, llevabas minifalda y por eso te robaron, ¿no? Sin embargo, si es la víctima una mujer y sobre todo si es una mujer joven, en general vemos todavía con mucha preocupación este tema de que siempre se valora menos el tema de la violencia contra las mujeres en su real envergadura. Entonces, vemos en conclusión que la violencia contra las mujeres ocurre en todas las etapas de la vida, en la niñez, en la mujer adulta, en la mujer mayor, tienen diferentes expresiones, principalmente física, emocional, psicológica, sexual, económica, pero que muchas veces se entrecruzan. Y también vemos que en las historias de las mujeres puede haber muchos perpetradores y muchas violencias a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, un continuum que se une a la discriminación ya que muchas mujeres sufren en los diferentes ámbitos del desarrollo. Y bueno, en su experiencia dentro de ONU Mujeres, ¿nos podría mencionar cuáles son los principales retos a los que se enfrentan para poder prevenir y luchar contra esta problemática? Bueno, yo diría que nosotros estamos propiciando tres retos principales, ¿no? Bueno, uno primero es que los marcos legales, que las políticas públicas se cumplen. Es decir, tenemos que terminar con esta cultura de la impunidad, ¿no? Donde maltratar a una mujer sigue sin ser castigado, sigue sin ser investigado. Por ejemplo, un dato de Guatemala donde cerca del 90% de los casos de asesinatos de mujeres están impunes todavía, ¿no? Entonces, y estamos hablando de asesinatos, con lo cual, ¿qué estará ocurriendo con las violaciones? ¿Qué estará ocurriendo con el acoso laboral, con el acoso sexual, etcétera? Entonces, una idea de que las leyes, estamos hablando de un problema inmenso, necesitamos recursos, necesitamos instituciones fuertes y necesitamos que nuestro sistema de justicia funcione. O sea, acabar con la impunidad y, en segundo lugar, el tema de la responsabilidad de todos. O sea, hay que romper el silencio en torno a la violencia. Seguramente todas nosotras tenemos una amiga, una colega, una mamá o nosotras mismas que ha tenido una historia de violencia, que lo está pasando mal, que no sabe qué hacer. Entonces, crear una cultura social de decir nunca más, tolerancia cero, tienes mi apoyo, esto no es tu responsabilidad, la responsabilidad del acto violento es de quien la comete, no del que la recibe. Entonces, cambiar un poco esta idea hacia las mujeres que todavía nos seguimos sintiendo muy culpables y muy vulnerables frente a la violencia y realmente ponerlo en responsabilidad de todos. La impunidad no empieza en los tribunales, la impunidad empieza en nuestros espacios de comunicación. Cuando a una colega la gritan o la maltratan o a una estudiante en la universidad la acosan sexualmente, todos nos quedamos callados. Ahí es donde empieza la impunidad. Entonces, yo creo que esta idea de la responsabilidad de todos es sumamente importante. La tercera idea es hay que trabajar en la prevención. Necesitamos que cambien las instituciones, que se apliquen las políticas, pero lo más importante es que cambiemos como personas. Y eso empieza con nuestros niños, con nuestras niñas, cómo generar una cultura de respeto y de igualdad, donde hombres y mujeres, o sea, eliminar la violencia contra las mujeres, nos beneficia a cada mujer, beneficia a cada hombre, a cada niño y beneficia a nuestras democracias y a nuestro desarrollo. Entonces, trabajar con los jóvenes y con los niños y con las niñas es fundamental. Entonces, sobre todo también porque vemos la violencia es una conducta prendida. Vemos, por ejemplo, que uno de los factores principales de vulnerabilidad para los varones, por ejemplo, es los niños que fueron maltratados o abusados o vieron que a sus mamás o a las mujeres de su familia se las trataban mal. Entonces, hay que romper estas cadenas de violencia en las escuelas. Si no se han logrado romper en el ámbito familiar la escuela, la universidad, es un camino interesante. Entonces, yo creo que la idea es qué se puede hacer, pero no qué pueden hacer los demás, sino también empezar a preguntarnos qué puedo hacer yo desde el lugar donde estoy. Creo que la iniciativa Caracol de Plata va un poco en este sentido. Es decir, qué puedo hacer yo para ser un agente de paz, qué puedo hacer yo para ser un agente de cambio. Y la paz pasa no por la paz en el Oriente Medio o la paz en Sudán o en los países que están en la actualidad en conflicto, Arnaud. La paz empieza por construir espacios de desarrollo, de respeto, de confianza y de reconocimiento de derechos humanos de la gente con la que convivimos cada día y en cada momento. Muy bien. ¿Y nos podrá platicar un poco cómo contribuye ONU Mujeres a prevenir y solucionar la violencia, esta problemática? Nosotras estamos impulsando junto con el conjunto del Sistema de Naciones Unidas la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esa es la campaña del secretario general para hacer, pues, incrementar la respuesta, acelerar el ritmo. Se ha avanzado mucho en estos años, pero la dimensión del problema es enorme. Entonces el llamado de ONU Mujeres es, hay que acelerar el ritmo, hay que trabajar más en estas tres áreas de hacer valer las leyes, implementar los planes, acceso a la justicia, conciencia pública, trabajo con medios de comunicación, etc. Y para ello, básicamente, ONU Mujeres trabaja con los estados, con los gobiernos, la sociedad civil, las asambleas, en algunos casos, dependiendo en qué nivel está cada país. Por ejemplo, México ya tiene una ley, ya tiene un marco jurídico, entonces lo importante es que se cumpla y tal vez el mayor énfasis para nosotros en México es el acceso a la justicia, la tipificación de feminicidio y otros, ¿no? En otros países, a lo mejor, el tema es todavía avanzar legalmente, en otros es generar conciencia pública, entonces, básicamente, acompañamos, o sea, las Naciones Unidas trabajan con los actores nacionales, con lo que el país está haciendo y apoyando para que los esfuerzos sean mayores, más rápidos y, sobre todo, tengamos resultados. Muy bien. Hace un momento hablabas sobre nuestra iniciativa del reconocimiento universitario de Caracol de Plata. ¿Le podría dar algún mensaje a los jóvenes estudiantes de cómo prevenir la violencia en su país y, bueno, en general en el mundo? Yo creo que el principal mensaje, ya lo hemos hablado, hay que romper el silencio y hay que hablar de este tema como un tema de preocupación, ¿no? Es un tema privado, no es un tema que le pasa a las mujeres, es un tema que nos impacta a todos, a nuestros niños, a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, entonces lo más importante es conversar y hacerlo público, evidenciar que tenemos un problema y evidenciar que somos actores de cambio, es decir, que no vamos, que no somos personas que estamos tolerando, que estamos haciéndonos la vista gorda cuando vemos que una mujer cercana a nosotros, una niña, está sufriendo alguna forma de violencia. Yo creo que hay una voz joven fuerte que dice no a todas formas de violencia, lamentablemente también se ha identificado mucho a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra región con problemas vinculados a la violencia, entonces muchas veces se trata de transmitir una imagen joven de un joven más involucrado en pandillas, en violencia y tal, yo creo que los jóvenes y las jóvenes son los principales actores del cambio y del desarrollo, son el presente y son el futuro, y entonces mostrar que la mayor parte de jóvenes de nuestros países son jóvenes que apuestan por la paz, son jóvenes que apuestan por el trabajo decente, son jóvenes que apuestan por el desarrollo, son jóvenes que apuestan por la igualdad entre hombres y mujeres y son jóvenes que están dispuestos y que de hecho lo están haciendo para transformar nuestras sociedades, eso es fundamental. Un segundo punto que conversábamos hace un ratito es no quedarnos en la idea de lo mal que estamos y los enormes problemas que tenemos, que los tenemos. Yo creo que América Latina está en una gran posibilidad de cambio en estos últimos años con mejores indicadores económicos, con mayores posibilidades de desarrollo y que es importante mostrar qué cosas se están haciendo bien, ya sean pequeñitas o grandes, hay que mostrar cómo hay jóvenes que están cambiando los patrones de conducta, que están siendo más corresponsables con las mujeres en la sexualidad, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida laboral, en el desarrollo en el país, entonces mostrar que hay cambios, mostrar que hay compromiso, mostrar que se pueden hacer cosas, yo creo que desde cosas muy chiquiticas como foros en las universidades, como promover discusiones públicas, videodebates, organizar concursos, afiches, que empiecen a mostrar, y además es muy interesante, porque cuando uno habla con mujeres jóvenes, por ejemplo, que han tenido una lamentable experiencia de violencia, que son sobrevivientes de violencia, muchas veces rescatan, bueno, pues yo la primera vez que escuché de este tema, en la escuela, o cuando se organizó tal foro, o sea, estos foros tienen a la vez un valor pedagógico muy importante, que es que las mujeres que están sufriendo, en ese momento el problema no se sientan solas, entonces yo creo que hay muchísimas cosas que hacer, yo diría que lo más importante es trasladar una imagen, y trasladar las propuestas que los jóvenes tienen, como constructores de tal, y las jóvenes, lamentablemente nuestra generación, fue la generación donde avanzamos muchísimo, y América Latina fue muy activa con una convención muy importante, que se firmó en Belén do Pará, en Brasil, para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, entonces fuimos una generación que logró poner la problemática en la política pública, en la ley, pero cuando vemos los resultados, lamentablemente no estamos contentas, no estamos contentos, hay que acelerar, hay que unir muchas más fuerzas, yo creo que los hombres jóvenes se unan a decir, no, basta ya a la violencia contra las mujeres es fundamental, creo que también trabajar en los espacios de estudiantes, sobre cuáles son las formas de violencia que se viven en el mundo de los estudiantes, ya sea de pareja, ya sea en las aulas, en las escuelas, ya sea el tema del movie, que también tiene como vertientes específicas cuando se dirige hacia mujeres y hacia hombres, entonces me parece que principalmente el mensaje es que todos y todas somos actores de cambio, que es difícil, que la dimensión del problema es enorme, pero que podemos construir una diferencia, y la diferencia empieza en el presente, entonces es muy importante que cada uno y cada una reflexionemos acerca de qué rol podemos jugar. Doctora Ana Westmed, le agradecemos mucho su participación para poder realizar esta entrevista, gracias. Pues muchísimas gracias y muchos éxitos a Caracol de Plata en esta nueva edición. Gracias.